Un erizo como yo, aguacate, vodka negro con blue tropic, estudios, noches en la macro, tiendillas en la tetona, OEM, tal verso EOE, loros en Siberia, risas, cuarto del arco iris, calimocho, edad del pavo, horas felices, mi novia suspiraba por poderse operar, pelo fresco, universidad, carreras, trabajos, victoria, champions del 2014. Vosca negro con blue tropic, estudios, noches en la tetona, OEM, tal verso EOE, loros en Siberia, risas, cuarto del arco iris, calimocho, edad del pavo, horas felices, mi novia suspiraba por poderse operar, pelo fresco, universidad, carreras, trabajo, victoria, champions del 2014.